... Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de Guest Choice TV. Aquí tengo los últimos reportes de Guest Choice TV en toda Iberoamérica. Muchísimas gracias sobre todo a República Dominicana, Perú, Guatemala, Chile, que encabezan los índices de sintonía y además agradecer toda la sintonía desde México hasta Argentina y Chile. Muchísimas gracias a través de la señal PAN regional de Guest Choice TV. También quiero recordarles que tenemos también señal geolocalizada de acuerdo a los objetivos de anunciantes. Estamos con señal geolocalizada en varias ciudades de los Estados Unidos. Como en el caso del Doral, por ejemplo, donde tenemos señal geolocalizada a través de nuestra red y social networks que corresponden a Guest Choice TV y a Gerencia para Todos. Hoy vamos a tratar un tema muy serio, muy serio, y es el humor gerencial. Es necesario tener un buen humor gerencial para vencer dificultades que surgen en las empresas, que surgen y cualquier gerente tiene que enfrentar situaciones. Y una de las herramientas más importantes es el humor. Por eso vamos a hablar hoy con un experto en humor, el licenciado Roy Díaz, que es un humorista venezolano, con una trayectoria muy valiosa en la radio y televisión de Venezuela, también ahora con actividades humorísticas en los Estados Unidos. y vamos a conversar con él, con este experto en humor, sobre cómo aplicar el humor en la gerencia para ser más felices. Vamos al espacio comercial y al regreso de ese espacio conversamos con Roy Díaz. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Bienvenido, señor Roy Díaz. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el tiempo que la gente nos esté viendo. De verdad que contentísimo, Rafael, por esta invitación a este prestigioso programa que tú tienes de mucha audiencia. Un programa que ha calado mucho en el corazón de muchas personas. ¿Cómo es que se llama el programa? Gerencia para todos. Management for everyone. No vale, contentísimo, de verdad, Rafael, por esta gran invitación a este programa. Y bueno, yo nunca pude ser jefe. En verdad, tampoco me lo propuse. No me veo como gerente. No sé por qué me invitaste para este capítulo. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, pero si no fuiste jefe, fuiste empleado, ¿no? Claro. Entonces nos puedes dar información sobre los jefes. Sí, pero nunca, no sé. No sé. Menos mal que nunca me tocó la oportunidad. Pero yo no sé, yo no tengo, así como tú tienes bien arraigado ese modo gerencial en tus venas, yo prefería siempre ser empleado. O sea, yo pensé que la vida era ser empleado. Pero oye, pero tú tuviste varios tipos de jefe. Vamos a tocar ese tema aquí. Yo debo mencionar, es muy importante, Roy Díaz es sobrino de grandes humoristas y grandes creativos. El sobrino de José Lo, un gran, gran humorista en Venezuela. El mejor. Muchísimo éxito. Todavía se ven en YouTube sus programas extraordinarios. Un genio del humorismo y la comicidad. Y también es sobrino de Simón Díaz. Imagínense. Entonces yo siempre llamo a Roy. Hermano de Cameron Díaz y sobrino también de Diomedes Díaz. Bueno, calculen. Entonces, yo denomino. Ah, mira. Yo denomino, perdón, perdón, perdón. Yo denomino a Roy. Y no soy familia. Ajá. Y no soy familia Roxana. Dale. Menos mal. Yo siempre denomino a Roy Díaz dentro de la aristocracia del humor, de los mejores humoristas de Venezuela. Está en ese árbol, en ese gran árbol genealógico del humorismo. Ahí está Roy Díaz, que por cierto quisiera que nos hablaras de los proyectos que estás realizando aquí en los Estados Unidos y que tienen que ver con el legado de Simón Díaz. ¿Podrías comentarnos eso, por favor? Bueno, mira. Por ahora, estoy tirado a la actuación. Yo soy actor de reparto. ¿Cómo es? Bueno, tengo trabajo para los estudios Amazon, los estudios Uber, los estudios Live Live. No, es mentira. A ver, es la hora que le queda a uno por ahí. Pero de verdad, estoy enfocado en un homenaje que le estoy haciendo a mi tío Simón, donde también nombro a mi tío José, por supuesto. Pero estoy enfocado en todo ese aprendizaje que obtuve durante muchos años compartiendo con mi tío. Yo, mi tío Simón, me pagó a mí los estudios de agronomía en una oportunidad. Pero cuando yo fallé en ese intento, le dije a mi tío que quería trabajar con él y me puse a trabajar con él en la radio. Y en la radio aprendí muchas cosas acerca de la tonada y una cantidad de cosas bien lindas de mi tío que un día me puse a perder. Ese conocimiento que yo tengo no se puede ir por el botadero. Tengo que compartirlo con las personas. Y lo he hecho y a la gente le ha llamado la atención. Les gusta lo que yo he hecho. Y bueno, esto hay que repetirlo. Con un conjunto de música venezolana, elogiando los temas que a Simón le encantaban, que no eran de él. Y también los temas propios, Caballo Viejo y las tonadas. Una presencialidad, de verdad que es un homenaje sincero que le he puesto como nombre tío Simón, cantado y contado por su sobrino. De verdad que en cualquier momento estoy en Miami. Lo tenía pautado para este año en Miami, pero por cuestiones ambientales, una cantidad de cosas, no se pudo llegar. Tuvimos que suspender. Pero creo que para enero ya estaré por ahí procesando las dudas y estaré de visita físicamente a los estudios de gerencia para todos para compartir esa invitación. Mira, algo importante que has revelado, o sea que uno de tus primeros jefes, si no fue tu primer jefe, fue nada menos que Simón Díaz. Yo no sé si también trabajaste con José, ¿no? Creo que sí. Sí, los dos fueron mis jefes, digamos, aunque en un estudio de televisión hay varios jefes. Así como aquí tú en gerencia para todos, tienes al director que es el que se encarga de los detalles técnicos, ¿verdad? De las cosas que tienen que ocurrir, tienes que balancear un poquito la disciplina que hay dentro del estudio. Bueno, igual sobre Simón había un jefe que era el director de la radio, por decir algo, y sobre José también estaba el director del canal, pero sin embargo, muchas veces ellos fungían como jefes de los que tenían el entorno. Ahora, fíjate, también tú tienes una trayectoria en radio y televisión. No sé qué tipo de jefe o de jefe disfrutaste o sufriste. Oye, disfruté, vale. Yo esos años, yo trabajé muchos años también como a la par de trabajar con mi tío allí en la radio, a la par de trabajar con mi tío en la televisión. Tuve la buena fortuna de trabajar también en varios sellos discográficos. Comencé en Sonográfica, después pasé a Sonor Rodden, y allí tuve una cantidad de jefes, o sea, muchos jefes. Y de verdad que la pasé estupendamente bien. Yo creo que una relación sincera, cuando tú te das cuenta de que no te regañan mucho, es porque te está yendo bien dentro del círculo donde te desenvuelve. Yo no sé si alguna vez te tocó alguno de estos jefes, aquí me han enviado. Pero una vez me tocó uno que es el jefe IBM, el jefe IBM. Ajá, ¿cómo es eso? Me tocó una vez. IBM busca esto, IBM trae esto, IBM lleva esto, IBM lleva esto, IBM todo era IBM. Yo pensaba que era una cosa tecnológica, pero mira, está el jefe, el jefe... El jefe aquí se hacen las cosas como siempre. Ajá. No sé si te tocó alguno de esos, ¿no? O el jefe Zen. El jefe Zen, el que está siempre en Nirvana, pues que todo está bien, todo no hay problema. Bueno, mira, no... ¿Ustedes saben dónde me pasaba mucho? ¿Dónde veía mucho ese tipo de jefes? Porque había que buscar esos argumentos para crear los libretos en José Elo y en la Radio Rochela. Siempre estaban, siempre había catch de oficina y había jefes que salían. Esa lista que tiene allí de jefe hubiera sido un tesoro para uno de los libretistas de nosotros. Pero de verdad, ahí hay una reta. Yo recuerdo ese personaje, por ejemplo, que tenía José Elo, que era Canuto. Yo no sé si él era jefe o empleado, entonces siempre tenía que moverse porque cambiaba el jefe, cambiaba el gobierno. Él era un empleado, pero que siempre tenía el miedo de que cambiara el gobierno y lo votaran. Sí, yo por cierto, nosotros tenemos un amigo mutuo, no voy a nombrarlo, no voy a colocar aquí su nombre, pero que él siempre teme algo del jefe. Yo no sé si es porque no trabaja o porque no, eso entraría entre los empleados. ¿Qué nombre le pondrías tú a ese tipo de empleado? El empleado que está siempre atemorizado por el jefe. El jefe paranoico. El empleado, el empleado paranoico. El empleado, el empleado paranoico. Pero porque él teme algo, pero él teme algo porque no está haciendo su trabajo en realidad. Sí, sí, una vez en un almuerzo el jefe le dijo, ya lo sé todo, y empezó a temblar. Y era una chera de broma el jefe que le decía a todo el mundo esa frase, porque sabía que esa frase ponía a temblar a la gente. Claro, pero en el caso de él sí se preocupaba. Sí se preocupaba muchísimo. Claro, él sabe quién es, él nos está viendo, él sabe quién es. Ahora, mira, está el jefe pavorreal. ¿Canuto está mal? ¿El jefe? El jefe pavorreal. Ajá. Que es el que se pavonea en la oficina y está también el jefe, el jefe galán. Entonces, imagínate esa combinación del jefe galán más el jefe pavorreal, que a veces se da. ¿Qué experiencia había tenido en ese sentido? Había muchísimo, bueno, me acuerdo de uno que eran galanes, que se creían que tenían las muchachas levantadas y eso, pero todo era un truco de las muchachas para sacarle partido. Entonces el tipo, mientras creía que, verdad, él estaba buenote y se levantaba a todas las chicas, resulta que las chicas lo que estaban a ver era aprovechándose con permiso, con una cosa, para llegar tarde. Entonces le robaban tercera y el hombre. Mira, también ahora hay un jefe que ha salido nuevo, el jefe que se cree influencer. Entonces cada rato estaba la gente trabajando, entonces pide, vamos a tomarnos una foto, vamos a postear esto. Entonces, o se trabaja, o ¿qué me puedes decir? Y todo su léxico, todo su léxico gira en torno a eso. Este, dame los likes, este, dame un reposo, dame, o sea, cuando vas a pedir un reposo, ya no es reposo, es un reposo. Mira, y el jefe, el jefe psicólogo. Que él está siempre más interesado en cómo te siente al respecto, te psicoanaliza. ¿Te ha tocado alguna vez ese tipo de jefe? ¿Has visto ese fenómeno? Uy, sí, vale, tú sabes que qué bonito y una buena experiencia. Yo me acuerdo en uno de esos sellos disqueros, yo tuve un jefe que, este, de repente uno se sentía mal y tú acudías a él para plantearle el problema y ya él sabía lo que tú le ibas a plantear. O sea, yo no sé cómo, yo no sé qué, yo me quedaba loco, o sea, yo me acuerdo que tú llegabas a la oficina y digo, ven, siéntate, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Este, ¿te está pasando esto? Ya sabía si era un problema de pareja, en la casa, familiar. O sea, es una cosa... ¿Pero te aumentas el sueldo? Bueno, regularmente en ese momento uno no estaba pensando en eso, porque ahora tenías un problema, pero lo que me dejaba a mí atónito era que supiera. O sea, de pronto, quizás yo le había comentado a algún compañero y el compañero se lo dijo, puede haber sido, pero yo me quedaba loco, era, porque era algo así como un pitonizo, que el tipo, este, ¿te está pasando esto? Y finalmente, porque el tiempo es el peor jefe, está el jefe gato, que es el que aparece cuando le da la gana, y no sé si te ha tocado ese jefe, el jefe hormiga, que trabaja sin descanso, o quiere que tú trabajes sin descanso, y el jefe perro, que es el que es más fiel que Rintintín. Entonces, necesito tus reflexiones finales y recomendaciones finales para ser un buen jefe. Claro, porque yo me leí toda esa lista de jefes que tienes ahí, que tiene como siete páginas, para que tú me vengas a rematar así de un solo golpe. Entonces, tú no eres el jefe cortador. Me estás cortando, prácticamente. Precoz. Mira, de verdad que este tipo de programas es como para hacerlo mucho más tiempo, porque uno se queda como corto. Es una píldorita, es una píldora para... Inclusive, tú recibes mensajes de texto, ¿verdad? De mensajes de la audiencia para que sugiera y diga cuáles son los jefes que han tenido. Bueno, esto los enviaron ellos. Y vamos a hacer este programa, teníamos esto planteado y nos enviaron esa lista de la propia experiencia. Entonces, finalmente, ¿cómo crees tú que debe ser un jefe para que haya armonía y exista humor en una oficina, en una empresa? Bueno, el jefe tiene que ser, de verdad, tener un poco de humor, pero no que se le pase la mano porque después los empleados no lo van a tomar en serio. Entonces, los jefes siempre tienen que tener un poquito de humor, pero también cantárselas porque la gente, los empleados son muy pasados. Entonces, puede suceder que de pronto crean, ¡ay, este jefe es pana! O sea, el tipo tiene que en cualquier momento establecer un muro de contención ante los abusos constantes de los empleados. Los que llegan tarde, los que... Bueno, tengo un amigo, chamo, aquí en Estados Unidos, que ¿sabe por qué lo votaron? Por el lenguaje venezolano. Él estaba hablando con el jefe, pero un jefe superior a ese jefe escuchó en la conversación. Entonces, él le dijo, ¿se puede decirlo ese día aquí? Sí. Él le dijo, ¿cómo hablamos con los venezolanos? Uno dice, cuyo marico, ¿tú sabes que el otro día ese marico pasa de largo? Cuyo marico, ¿tú sabes? Y el tipo escuchó. Y al jefe ese superior, le pareció que le había faltado el respeto. Y lo han votado, chamo, aquí en Estados Unidos. Por eso. Porque le faltó el respeto a su jefe inmediato. Mira, es importante todas esas modalidades. Pero bueno, quiero agradecer a Roy Díaz, gran humorista venezolano, por participar en Gerencia para Todos y darnos esos valiosos tips para ser mejores gerentes. Muchas gracias, Roy. Si alguna vez hubiera sido jefe, de pronto hubiera desarrollado más este tema. Y lo hubiéramos ido a extraer unas tres horas aquí de programa. No, porque la idea, acuérdate que el tiempo es oro. Henry Actuve. Recuerda eso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Roy Díaz. Saludos a todos nuestros amigos venezolanos allá en Texas. Y a ustedes, amigos, como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario, diviértete y hazlo bien. Multimedia, acción empresarial, presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Gracias.